es que se quedaron pero vean mas clarito en el pleno de arqueado las encuentras al compañero que es el que conoce el pueblo hace poco de año hace poco de año el que conoce el pueblo esta descansando estuve por ese dolor chulo este es un botán de estudios y de cada vez vamos a hacer un botán con el dedo y más efectivo y más efectivos venga a tocarle aquí y más efectivo